y que no me creemos un nuevo vídeo para el canal esta vez traiendo la información del ultimate simulador desarrollado por la compañía de dual carbón esta información es gracias a el grupo de discos de simulación community que aquí está el link en la descripción gracias a ellos traemos esta información bueno cracks como ustedes vieron en el título son dos nuevos camiones y con fotografías y todo pues que aquí traemos todo con evidencia pero antes que todo quiero saludar a josé lópez hasta cortes y a carlos eduardo mis cracks que son dos compañeros que me han escrito si ustedes quieren que yo lo salude aquí en la descripción está mi instagram den en seguirme y me escriben me dejan su nombre completo y si quieren que lo salude bueno de qué nuevos camiones estamos hablando estamos hablando de un de dos peterville 379 y el peterville 389 mis cracks aparte de lo que yo les digo de que ya tenemos la kenworth t800 si ustedes no han logrado a ver lo que viene siendo pues el vídeo anterior mío yo subí un vídeo en donde pues les mostraba los accesorios que vamos a poder ponerle en lo que viene siendo pues al camión pues aquí les voy a dejar lo que viene siendo la kenworth t800 que es uno de los camiones que en el canal se están pidiendo mucho mis cracks que son camiones americanos que pues se están pidiendo bueno aquí les voy a dar una fotografía de la kenworth t800 que no es un camión de los que viene claro que no éste ya está en el juego bueno para los que no lo han visto aquí se la dejaré para que la miren y luego pasamos a los dos nuevos camiones bueno esta es la kenworth t800 que ya tenemos en el juego con todos los accesorios que le vamos a poder poner a cualquier camión mis cracks bueno vamos hoy a los dos nuevos camiones que vamos a obtener disponibles también en este juego y muchos me han preguntado desde que muchos se han hecho la pregunta si este juego es para android sí claro que es para android bueno aquí está uno de los primeros camiones este es el peterville 379 que vendrá en este juego bueno mis cracks este es uno de los camiones americanos que funciona con un motor le voy a dar características de la vida real funciona con un motor caterpillar c15 con 471 caballos de fuerza o sea mis cracks este es un camión con una fuerza exagerada que va a estar disponible en lo que viene siendo este juegazo este motor de seis cilindros cracks tiene un motor diesel de cuatro tiempos y una relación de compresión de 18.01 bueno estas son las características de la vida real esta fuerza la va a traer en el juego cracks yo sé que sí porque esta compañía se esmera en poner todo como es en la vida real o sea esto uno de los camiones este es el peterville 379 hoy viene el peterville 389 o sea casi no es mucha la diferencia van a decir ustedes pero si tienen los cambios noten en la parte superior de este hay una colita de pato o sea quiere decir de que la parte superior de este es plana miren los focos de enfrente hoy vamos a ver el peterville 389 para que vean la diferencia bueno mis cracks aquí vamos a estar viendo el peterville 389 no sé si notan la diferencia entre la parte superior que les dije y los focos bueno cracks lo que pueden pensar ustedes bueno en más que las características de que traen la vida real este juego es que trae muchas o sea son excelentes características aerodinámicas comenzando con sus defensas con sus defensas perdón de hecho de cabina y sky bueno una de las cosas que le caracteriza bastante a este camión es que ahorra un 10% de combustible frente a la versión anterior mis cracks entonces o sea este es un camión de que es bastante tecnológico y es americano tiene mucha fuerza tiene mucha fuerza mis cracks y es ahorrador de combustible bueno estas características la creo que lo que va a ahorrar de combustible esto característica esta característica perdón va a traer en el juego así que pues o sea me imagino que sí porque esta compañía dual carbón o sea trae las cosas tal y como son en la vida real se se o sea trabajan bastante en eso de hacer las cosas como son en la vida real y eso está excelente mis cracks bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy estos unos dos nuevos camiones que vienen para el juego de ultimate truck simulador mis cracks y ustedes quieren que yo los salude no olviden aquí está mi instagram en la descripción pueden seguirme y suscríbanse dejen su buenísimo like y activen la campanita mezclar los quiero mucho hasta luego